Generar el acuse de recibo correspondiente. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 Ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo presentada por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimoquinta legislatura del Estado Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo me permito hacer uso de la palabra Compañeras diputadas y diputados Honorable Pleno Legislativo El suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable decimaquinta legislatura Con fundamento en el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 36, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito presentar al Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo de acuerdo con la siguiente exposición de motivos El derecho es un orden concreto creado para la realización de valores individuales y colectivos que debe ser normalmente cumplidas y en casos de inobservancia aplicadas o impuestas por los órganos del poder público La finalidad del derecho es entonces el logro de los valores jurídicos como lo son la justicia, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica para los particulares, para la sociedad y sus instituciones A la hora de legislar, debemos considerar proporcionar seguridad y orientación o certeza en el orden para que los destinatarios de las normas emitidas tengan conocimiento adecuado de los contenidos de las mismas y por ende estén en condiciones de orientar su conducta de acuerdo con ellas En el plano de nuestra responsabilidad legislativa es importante considerar emitir prescripciones legales con claridad, precisión y congruencia para que los órganos jurisdiccionales quienes son los encargados de aplicarlas al momento de realizar su actividad judicial puedan realizar las interpretaciones bien definidas libres de antinomias evitando dejar vacíos en la ley que obstaculice una adecuada impartición de justicia El constituyente federal ha establecido en el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que la misma protegerá la organización y el desarrollo de la familia Asimismo los constituyentes del Poder Legislativo del Estado regularon en el artículo 13, párrafo 3º y 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que el Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes sin distinción de origen, sexo, condición o actividad social así como que todo varón y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley toda referencia de esta constitución y de las leyes del Estado al género masculino lo es también para el género femenino cuando de su texto y contexto no se establezca que es expresamente para uno o para otro género Asimismo el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos para contratarse matrimonio la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado en tanto que el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reproduce en buena medida el contenido de este concepto y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que los estados partes en el presente pacto reconocen que número uno se debe conceder a la familia que es el elemento natural y fundamental de la sociedad la más amplia protección y asistencia posible especialmente para su constitución y mientras es responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges ambos ordenamientos constitucionales y los tratados internacionales consideran los conceptos de igualdad entre el varón y la mujer así como la protección del Estado a la figura de la familia mismos que deben ser actualizados a la dinámica de los tiempos modernos adaptarse a los cambios así como quebrantar estructuras añejas que resultan inaplicables y en muchos casos inadmisibles para nuestra vida actual la familia es la institución que es la columna vertebral de toda sociedad y merecedora de la protección especial del Estado constitucionalmente tutelado en diversas disposiciones en nuestro sistema jurídico federal y estatal considerando que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida la protección de la familia como realidad social es derecho de los hijos a una familia de conformidad en los artículos 17 1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por lo cual los niños tienen el derecho a vivir con su familia principalmente su familia biológica por lo que las medidas de protección dispensadas por el Estado deben priorizar el fortalecimiento de la familia como elemento principal de protección y cuidado del niño o niña si bien no queda duda de que el Estado mexicano se haya obligado a favorecer de manera más amplia lo posible el desarrollo de la fortaleza del núcleo familiar como medida de protección al niño esta obligación implica también que cuando la familia inmediata se dispersa derivado del divorcio o la separación física se busque lograr la convivencia con ambos padres y la del Estado de garantizar a los menores a dicha convivencia para lograr el desarrollo físico mental espiritual moral y social tomando en consideración su interés superior así lo ha entendido el quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito al aprobar y sostener la jurisprudencia CJ11 semanario judicial de la federación y en su gaceta tomo 33 marzo de 2011 página 2133 jurisprudencia en materia civil derecho de familia su concepto es el sistema jurídico mexicano basado en un sistema constitucional y democrático el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la constitución de los tratados internacionales así como de las leyes o interpretaciones jurisprudenciales dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí y también a delimitar las relaciones conyugales de concubinato y de parentesco conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores incapacitados mujeres y adultos mayores de bienes materiales o inmateriales poderes facultades y deberes entre padres e hijos consortes y parientes cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social la realidad social ha superado al concepto tradicional de familia compuesta por padre madre e hijos en la actualidad las familias monoperantes son una realidad social forman un núcleo familiar compuesta por un solo progenitor y una o varios hijos que en algunos de los casos influyen psicológicamente sobre los hijos afectándoles al no poder convivir con ambos padres se espera que después del divorcio los progenitores o padres puedan llegar a conciliar y llegar a acuerdos con relación con sus hijos para que ellos tengan la oportunidad de seguir en contacto con ambos progenitores debemos romper con paradigmas de la custodia unilateral sobre uno de los progenitores impedido que los hijos puedan convivir solamente con uno de ellos provocando en los hijos lo que se conoce como síndrome de alineación parental por sus siglas SAP el síndrome de alineación parental o violencia psicológica término creado por Richard Gardner profesor de psiquiatría clínica del departamento de psiquiatría infantil de la universidad de columbia en estados unidos fue el primer autor que definió el síndrome de alineación parental en 1985 quien dijo que es una perturbación psiquiátrica que aflora en el contexto de disputas litigiosas de custodia de niños en especial cuando la disputa es prolongada y agria hay tres tipos de síndrome de alineación parental el diagnóstico diferencial de los cuales es crucial para tratar adecuadamente el trastorno el síndrome de alineación parental es una conducta caracterizada por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor hasta hacerla contradictoriamente con lo que debería esperarse en su condición dicha conducta de alineación parental rompe con el principio de derecho de igualdad de convivencia de los progenitores con sus hijos la citada igualdad de convivencia proponga un trato de igualdad de los progenitores de manera que ante situaciones iguales se otorgue el mismo trato la igualdad puede ser vista desde un punto formal en la regulación de diferentes cuestiones en las leyes así como un punto de vista material en la aplicación de las mismas aún cuando se resuelva en sentencia definitiva la custodia de los hijos hacia uno de los progenitores le asiste al derecho de convivencia al otro progenitor para poder convivir con sus hijos el divorcio o separación es entre los padres no con los hijos por lo que el progenitor con la custodia debe estar obligado a evitar por ley llevar sentimientos negativos comentarios ofensivos hacia su expareja causando daño psicológico en los hijos alterando su conducta hacia el otro progenitor debe prevalecer el derecho de convivencia igualitaria entre los progenitores hacia los hijos en común conservando el derecho de mantener el contacto y visita regular entre ellos Aristóteles decía que la justicia consiste en tratar de modo igual a los iguales y desigualdad mente a los desiguales pero en forma proporcional a su desigualdad y la proporcionalidad es una igualdad de relaciones así lo ha entendido la primera sala suprema de la corte de justicia de la nación al aprobar y sostener la siguiente tesis de jurisprudencia 81-2004 en sesión de 22 de septiembre de 2004 semanario judicial de la federación y su gaceta 20 octubre de 2004 página 99 tesis primera 81-2004 jurisprudencia en materia constitucional igualdad límites a este principio la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad raza sexo religión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente sin privilegios ni favor así el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo ya que si la propia constitución protege la propiedad privada la libertad económica y otros derechos patrimoniales está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas es decir el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la circunstancia de la norma se encuentren siempre en todo momento ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse a un beneficio desigualdad e injustificado en estas condiciones el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho produzcan como efecto de aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas o bien proporcionen efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispersas lo que traduce en desigualdad jurídica la igualdad es un principio constitucional que debe prevalecer en todos los ámbitos de la vida de las personas y en especial entre los progenitores así lo ha entendido la sociedad al lograr alcanzar con el transcurso del tiempo a través de sus representantes populares en el poder legislativo e irradicando esa desigualdad jurídica a lograr la igualdad de pensamiento la igualdad de conciencia la igualdad política igualdad de asociación y debemos aspirar a la igualdad de derechos y obligaciones de legalidad entre el padre y una madre para convivir con los hijos después de la separación o el divorcio así lo ha reiterado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar y sostener que la igualdad es un principio constitucional el legislador debe considerar de manera obligatoria tesis de jurisprudencia primera 55 2006 en sesión de 23 de agosto de 2006 semanario judicial de la Federación y su gaceta tomo 24 septiembre de 2006 página 75 tesis 55 2006 jurisprudencia materia constitucional las desigualdades y diferencias entre los seres humanos son el primer peldaño en aras de la consecución de igualdad sustantiva que a su vez exige que a pesar de las desigualdades y diferencias de hecho de las personas todas deben gozar de los mismos derechos y prerrogativas en nuestro sistema jurídico es así que a la fecha nuestro actual código civil para el estado libre y soberano de quintana roo no contempla en sus tres mil doscientos siete artículos la figura jurídica de la alineación parental considerada como violencia psicológica hacia los hacia los hijos en común de progenitores divorciados o separados que en la realidad social se están presentando por lo que es importante considerar la alineación parental dentro del tipo de violencia familiar el código civil para el estado libre y soberano de quintana roo considera en el artículo nueve ochenta y tres textualmente lo siguiente los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar se entiende por violencia familiar el acto o omisión dirigido a dominar someter o controlar produciendo violencia física psicológica sexual moral patrimonial o económica que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma independientemente que pueda producir o no lesiones siempre y cuando exista o haya existido entre el agresor y el agredido una relación de parentesco matrimonio o concubinato o mantenga una relación de hecho realizando realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a causar daño se considera también violencia familiar cualquiera de los actos o omisiones señalados en el párrafo anterior cuando una persona cometa en contra de otra que esté sujeta a su custodia protección educación instrucción o cuidado o tenga el cargo de tutor sobre la persona o aquellas personas que no reúnen los requisitos para constituir concubinato siempre que hagan vida en común en todas las controversias derivadas de la violencia familiar el juez dictará las medidas a que refiere la fracción 7 y 8 del artículo 814 de este ordenamiento el citado artículo es omiso al considerar la figura de alineación parental por lo que importante considerar la ley alineación parental como violencia familiar como lo han hecho al día de hoy la entonces asamblea legislativa del distrito federal y las legislaturas de los estados de Yucatán Nayarit Querétaro Coahuila de Zaragoza la separación de una pareja o el divorcio entre cónyuges con hijos menores de edad que procrearon en común trae consigo además del divorcio la lucha por la pensión alimenticia la guarda y custodia de los hijos otorgados a uno de los progenitores con reservas convenidas para la convivencia con el padre o madre progenitor y en los casos más graves la pérdida de la patria potestad en ese escenario de lucha de los derechos y obligaciones de los progenitores los menores no pueden vivir con los con los progenitores al mismo tiempo pero aún así moralmente y jurídicamente los hijos tienen el derecho fundamental de relacionarse y convivir con ambos al presentarse la disolución por divorcio del vínculo matrimonial genera cambios en la configuración de las familias es una dura realidad que la mayoría de los padres o madres al que no le fuera otorgado la custodia les cuesta mucha dificultad convivir con su o sus hijos por voluntad del progenitor custodio actuando fuera de toda legalidad y privando tanto al progenitor no custodio como a los menores infantes al derecho que les asiste para convivir por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de los integrantes del pleno de la décima quinta legislatura la aprobación del siguiente punto de iniciativa iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 ter del código civil para el estado libre y soberano de quintana roo único se reforma el artículo 983 ter del código civil para el estado libre y soberano de quintana roo para quedar como sigue los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar el progenitor que ejerza la guardia y custodia provisional o definitiva así como la patria potestad está obligado a procurar el respeto y el acercamiento constante de hijos o hijas menores de edad con el otro progenitor que también ejerce la patria potestad se entiende por violencia familiar el acto o omisión dirigido por uno de los progenitores que realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los hijos o hijas con la persona o personas que tiene parentesco consanguíneo en línea recta ascendente manipule o ejerza actos que propicien la alineación parental sobre los hijos o hijas menores de edad o transforme la conciencia de un menor con el objeto de impedir obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores así como a dominar someter o controlar produciendo violencia física psicológica sexual moral patrimonial o económica que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma independientemente que pueda producir o no lesiones siempre y cuando exista o haya existido entre el agresor y el agredido una relación de parentesco matrimonio o concubinato o mantenga una relación de hecho realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a causar daño se considera también violencia familiar cualquiera de los actos o omisiones señalados en el párrafo anterior cuando una persona cometa en contra de otra que esté sujeta a su custodia protección educación instrucción o cuidado o tenga el cargo de tutor sobre la persona o de aquellas personas que no reúnan los requisitos para construir concubinato siempre que hayan siempre que hagan vida en común en caso de alienación parental leve o moderada acreditada el juez dictará de oficio como medida que el progenitor o padre alienador sea suspendido en el ejercicio de la guarda y custodia que tenga decretado la guarda y custodia del niño pasará de inmediato al otro progenitor en el supuesto que el menor presente un grado de alienación parental severo acreditada el juez dictará de oficio como medida que el progenitor sea suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor alienado el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno en todas las controversias derivadas de violencia familiar el juez dictará las medidas a que se refiere el presente artículo y la señalada en la fracción séptima y octava del artículo ochocientos catorce de este ordenamiento transitorios primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto signa la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal Quintana Roo a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil es cuanto y protección civil y protección civil y protección civil